Viva la vida se ha convertido este verano en un programa indispensable para los fines de semana de Telecinco. Y es que, al igual que el sábado, ayer domingo volvió a aportar más de un tercio de la audiencia del canal en el total del día. Según datos de Cantar, el programa presentado por Sandra Barneda alcanzó un 12,1% de cuota y 1.180.000 espectadores, aportando así a Telecinco el 37% de su cuota en el día. Solo un día antes había aportado el 34,5%. En lo que respecta al prime time, el peliculón Drácula, a la leyenda jamás contada consiguió liderar desde Antena 3 con un 11,1% y 1.377.000 espectadores, superando por la mínima a la cinta Lo Mejor de Mí, que anotó un 11,2% y 1.346.000 espectadores en Telecinco. Por su parte, Viajeros 4 registró un excelente 7,2% y 861.000 espectadores, mientras que La Sexta se hundió con Magic XXL al solo seducir a un 3,4% de cuota de pantalla y 419.000 espectadores. Mientras, la emisión más vista del día fue la primera edición del telediario Fin de Semana de la 1 con un 15,5% de cuota de pantalla y 1.548.000 espectadores. ¡Gracias!